Vamos a comentar la locura de Rüdiger, la renovación del contrato con Fly Emirates y una información que ha salido en Vox Populi que no me cuadra mucho. Vamos a ello. Muy buenas a todos, ¿qué tal? Antes de empezar con este vídeo quería explicaros lo que ha ocurrido. Había publicado un vídeo comentando la información de mi amigo Iñaki Angulo sobre lo del chiringuito y Vinicius y era un vídeo, sinceramente, que me había quedado bastante contento sobre cómo estaba planteado. Por supuesto, yo no tengo que explicar que Iñaki Angulo es mi amigo, que además de ser un amigo, es una persona 100% íntegra y que considero que, vamos, estoy seguro de que él no se inventó nada, que ha recibido esa información. Pero gente que, bueno, pues que tiene muy buena información, gente, digamos, que me tiene en alta estima, me ha aconsejado que borrase aún así el vídeo porque, bueno, lo que yo he podido entender es que en algún momento esta información se puede desmentir por parte de alguno de los protagonistas y creo que, bueno, pues situarme dentro, digamos, de los que han difundido esa información, pues puede traerle problemas al canal, puede traerle problemas a más gente, ¿no? Esa es la verdad, ¿no? Ni siquiera, vamos, después me he enterado que Pedrero lo ha amenazado con querellas, pero yo el consejo que he recibido ha sido antes. Lo siento, siento haber actuado así porque sé que el vídeo lo queríais ver, sé que, bueno, pues había muchas ganas, ha estado publicado muy pocos minutos, pero realmente creo que, bueno, que debo seguir el consejo que me han dado algunas personas, no ha sido solo una, sino que han sido varias personas que, ojo, no están en el Real Madrid, pero que son personas que creo que tienen un buen criterio para estas cosas, ¿no? Pasando ya al vídeo de noticias, comentaros que se ha publicado que el Real Madrid va a renovar su contrato de patrocinio con Fly Emirates en unas condiciones muy parecidas, ¿no? Recordad que hemos comentado en el día de hoy las cuentas del Real Madrid con Héctor Moedano y que, bueno, pues hemos evidenciado que, bueno, pues que hay una serie de cosas que conviene aclarar, tratar de aclararlas en la Asamblea o en la reunión previa a la Asamblea y una de las partidas que había sufrido, digamos, un descenso en los ingresos era la de marketing, ¿no? Seguramente provocada porque los patrocinadores del Madrid han pasado una situación complicada con la pandemia y el Real Madrid se ha hecho cargo de esa situación y les ha permitido pagar menos para después recuperar las cantidades que no se han pagado. Es buena señal que se renueven las mismas condiciones el contrato con Fly Emirates y si esto se confirma, pues la verdad es que serán buenas noticias, ¿no? Por otro lado, sacaba a voz popular una información sobre que el Real Madrid habría guardado 700 y pico millones de euros por si acaso está tres años sin disputar la Champions por una sanción provocada por su apoyo a la Superliga, ¿no? A ver, el titular era bastante, bastante engañoso, la verdad. Parecía que el Madrid había provisionado una cantidad que la había apartado, ¿no? Y se la había dado como futuro gasto de 700 millones de euros, algo que no me cuadraba para nada. En caso de que ocurriese eso y cuando te vas a leer la información y cuando miras las cuentas del Real Madrid lo que te das cuenta es simplemente que se están refiriendo a que el Real Madrid, la tesorería que tiene 425 y las líneas de crédito que todavía no ha utilizado, creo que por importe, 290 euros, bueno, pues todo eso suma 715 euros, que es lo que tendría el Real Madrid no solo para poder sobrevivir a estar sin la Champions, que es un escenario que no contemplo, sino para cualquier otra necesidad, ¿no? Así que por ahí iría un poco esta información y después quería comentaros la entrevista que ha dado Rüdiger que me ha parecido muy, muy, muy interesante, la verdad, bastante, bastante interesante y que da buena cuenta de cómo es el jugador, ¿no? No os la voy a leer entera, ¿no? Pero, pero bueno, habla de su integración, ¿no? Su integración absoluta, ¿no? En el Real Madrid dice, para ser honesto, nunca un equipo me lo había puesto tan fácil para orientarme de inmediato, ¿no? Algo que, bueno, es bastante significativo. Cuenta una anécdota, ¿no? De que escribieron mal su nombre en la taquilla y que se disculpó muchísimo, ¿no? La persona que había cometido el error dentro del Real Madrid. Habla también, ¿no? De que su referente, ¿no? Su gran referente es Pepe, ¿no? Que de hecho hizo grandes esfuerzos, ¿no? Para poder conseguir la camiseta de Pepe y que para él es un auténtico referente, ¿no? Porque tiene un poco ese punto de locura en el campo que también él tiene, ¿no? Habla de la defensa que tienen que dice que es impresionante con Alaba y Militao que es jovencísimo y que dice que se siente muy identificado con Militao en cuanto que marcan de la misma manera. Habla muy bien de Toni Kroos. Dice que es un gran apoyo para él en el vestuario pese a que en la selección alemana no tenían mucha relación aquí sí que la tienen y que, bueno, por supuesto es un futbolista espectacular que no le dejan de momento poner mucho su música que el que manda es Benzema en el vestuario aunque a veces se pone música también para los españoles reggaetón que ya va controlando un poco de español cuenta una anécdota con Ancelotti, ¿no? Dice que... que quiere contar una anécdota, ¿no? Dice que solo había estado en su nueva casa, ¿no? Durante unas horas estaban haciendo una barbacoa con la familia hasta que de repente sonó el timbre, lo abrí y Carlo Ancelotti estaba frente a mí. ¡Guau! Y le preguntan, ¿y entonces? Se sentó en la mesa con nosotros comió con nosotros y conoció a mi familia. Muy normal, muy cercano. Estuvo dos horas hablando de todo. Sería honesto, nunca había experimentado algo igual. Ningún entrenador había hecho algo así por mí. Después de los pocos meses con él tengo que decir cuando se trata de jugadores Ancelotti es intocable. Detén a Don Carlo. Una leyenda del entrenamiento. Ya coleccionaba títulos de la Liga de Campeones cuando yo era niño. Trabajar con él todos los días ahora y en el club más exitoso del mundo es maravilloso. Dice que el Madrid no fue un sueño. Un sueño era jugar la Premier League, ¿no? Que lo que el Real Madrid fue es una fantasía que nunca se hubiese imaginado pese a que su hermano y representante sí que le decía que algún día podría ser, ¿no? De hecho parece que cuenta la anécdota de que en la eliminatoria con el Madrid el representante lo que le dijo es que todavía no estaba hecho y que tenía que hacer un gran partido de vuelta y que él estaba especialmente nervioso por esa circunstancia. Que incluso cuando metió el 0-3 Stimo Werner pensó, ¿no? En celebrarlo ya en darlo por hecho pero que hubo algo que le hizo pensar que todavía no era buena idea, ¿no? Celebrarlo. Cuenta que solo la única opción era o seguir en el Chelsea o estar en el Real Madrid que todo se cerró a finales de abril como os comenté me acuerdo que os lo comenté creo que un 18 de abril así que así fue el asunto, ¿no? Y bueno pues habla muy bien del Bernabéu y comenta una frase que es bastante graciosa la verdad y es que ya todo el equipo sabe que él está completamente loco, ¿no? Quiero buscar la frase textual a ver si la encuentro Mira, dice ya recibió su apodo el apodo de sus nuevos colegas y dice exacto Toni Kroos es Toni para nosotros el cuerpo técnico me llama Antonio mis compañeros me llaman Rudy por supuesto ya se han dado cuenta de que soy un tipo que está absolutamente loco, ¿no? Así que esta es un poco la entrevista que yo he visto en el diario AS pero la entrevista realmente es creo que es en un medio alemán si no estoy equivocado y en Sport1 y bueno pues una entrevista que es bastante chula que os he comentado un poco los puntos más importantes y que bueno no quería dejar que supiese y bueno sin más os dejo espero vuestros comentarios si os ha gustado el vídeo dejad un like compartidlo y suscribíos al canal los que no lo estáis un fuerte